Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre en sus brazos me arrolló Hoy una voz que me dijo y me juró Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Y las mujeres Solo se reirán de ti Oye una voz Que sería la de mi madre Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Y las mujeres Solo se reirán de ti Oye una voz Que me dijo y me juró Hijo querido nunca ruegues con tu amor Hijo querido nunca ruegues con tu amor Hijo querido nunca ruegues con tu amor Hijo querido nunca ruegues con tu amor